Hola, buenos días, buenas tardes, ¿cómo están mis amigas, compañeras, mis niñas que me visitan? Este mensaje es para todos ustedes que han venido conmigo a sanarse. Este es el minuto de salir a liberarnos, a gritar nuestras verdades, todo lo que me han relatado. Este es un minuto de igualdad y de cambio. Quiero hablar a todas ellas que han venido acá de esta liberación importante que tenemos que hacer. Mis niñas han sufrido mucho por maltratos de hombres, que son bastantes, pero no así también de familiares, de madres, de padres, de abuelos. Psicológicamente es muy dañada de pequeñas y todo eso se ha logrado sanar. Nosotros conversamos mucho y sanamos cada vez que conversamos. Vamos liberando y soltando nuestras penas y nuestras angustias. Quiero decirle a todos ustedes que este cambio viene fuerte. Ahora estamos empoderadas con mucha lucha y mucha luz. No olvidemos nunca que tenemos que ser seres de luz, de dar claridad, emoción, vida y ser feliz. Y decirle al otro que sufre, ayudarlo a pararse. No ser egoísta, siempre tender la mano a tu amiga, a tu compañera, a tu vecina, a tu abuelita, a quien puedas. Ayúdala, que también no sabe cómo salir. Quiero decirle a todos ustedes que este día estoy muy emocionada de hablar aquí en pantalla. Las que me conocen saben que soy bien histriónica, pero estoy emocionada realmente de verlas a muchas sanas, liberadas. Y eso es muy importante, cortar, cortar para poder sanar. Empieza una nueva etapa de nuestras vidas. Algunas están un poco más viejitas, pero la mayoría son jóvenes que tienen mucha fuerza y mucha luz. La divinidad me las protege y así les pido a ustedes que luchen con fuerza este 8 de marzo y vayan a esa marcha con dignidad por ustedes. Un abrazo de luz, que las quiero mucho y las espero.